Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Antes de ir al tema que nos convoca hoy, es muy probable que ya la semana que viene podamos regularizar desde la Dirección de Cultura los talleres que se vieron afectados por la inundación, porque los lugares donde se desarrollan algunos talleres fueron afectados como centro de operaciones o como centro de evacuados. Así que seguramente la semana que viene vamos a estar volviendo a los espacios habituales de los talleres. Estamos aquí con Hernán Carbonell, presentando el segundo concurso literario que lleva por nombre Antonio Dalmaceto. Y se viene un nuevo taller en la Casa de la Cultura, que va a estar a cargo de Hernán Carbonell. Bueno, buenos días. El concurso es una continuidad de lo del año pasado. Obviamente en vez de primero, el segundo concurso. Las matemáticas hasta ahí son fáciles. Obviamente en homenaje al Tano Dalmaceto. Y como el año pasado la temática fue el río, elegimos para este año otro tema que está muy ligado a la historia personal y a la literatura que nos dejó el Tano, que es la inmigración. Charlábamos recién antes de iniciar la conferencia que no tiene que ver exclusivamente con la inmigración que vivió el Tano, que es la de posguerra de mediados del siglo XX, sino que la inmigración puede hacer alusión a cualquier tipo de inmigración. Puede ser la del siglo XIX en Argentina, puede ser la primera oleada del siglo XX, la segunda, pueden ser las migraciones contemporáneas, que es la que tienen que ver con las guerras en Medio Oriente y en África. Puede ser la inmigración china, que en nuestro país lo vemos muchísimo, e incluso acá en Salto, con los supermercados. Puede ser cualquier tipo de inmigración, las migraciones que seguramente vamos a vivir por cuestiones climáticas, la gente que se tiene que ir de las ciudades y de los barrios que se inundan o que quedan directamente bajo el agua, a caso de Pecuen, por citar uno, o el mismo barrio Trocha como nos tocó lamentablemente a nosotros, cualquier tipo de inmigración, cualquier movimiento de persona de un lugar a otro, por decisión propia u obligado por las circunstancias. Así que ese es el tema. Las bases continúan igual que el año pasado, pueden pasar por la dirección de Cultura, seguramente en el Facebook de Cultura va a estar también. Leerlos en este momento es un poco extenso porque tiene bastantes puntos que tienen que ver con la organización para que todo quede circunscripto y no generen dudas en la gente que se presenta. Así que con pedir las bases, ya está, la fecha es ya a partir de la semana que viene, o sea que se abrió un poco antes que el año pasado, y la fecha de cierre es el 29 de septiembre, ¿no? 29 de septiembre. Con la consabida regla de que este año no lo vamos a extender, porque el año pasado era hasta agosto y bueno, la gente pedía que se extendiera, directamente este año extendimos, pero sin una segunda opción de que sea más tiempo. Así que eso es básicamente cualquier duda en la dirección de Cultura o a nosotros y son muy sencillas las bases para los que participaron ya y para los que todavía no lo hicieron, informarse y tiempo hay de sobra.